Este es Ciro de Ciro y TV para el mundo entero, en el día número 226 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Cirodé, con 16.337 nuevos contagios, 326 fallecimientos, 12.895 recuperados, 71.937 muestras o pruebas, 2.500. Repetimos, 71.937 pruebas o muestras, desde Caracol a pandemia 6 de marzo de 2020, se han contagiado 2.569.314 personas y han fallecido 66.432 colombianos desde el 21 de marzo de 2020, se han recuperado 2.408.642 personas, se han hecho 13.439.422 muestras y hay casos activos en menos por la pandemia, 85.429 personas. Seguimos en este día número 226 y del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Cirodé, y el toque de queda número 17, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Cirodé. Repetimos, 16.337 nuevos casos por la pandemia, en el día número 226, 326 fallecidos, 12.891 recuperados, 71.937 muestras o pruebas, desde el 6 de marzo que arrancó la pandemia en Colombia, se han contagiado 2.569.314 personas y han fallecido desde el 21 de marzo de 2020, 66.482. Se han recuperado 1.408.624 personas, se han hecho 13.439.422 muestras o pruebas y hoy casos activos en menos por la pandemia, 85.429 en todo el país. Usemos tapabocas para emigrar la velocidad de la pandemia, hoy es martes 13 de abril de 2021, siglo de pavimentero, en el día número 226 del aislamiento selectivo en Colombia, con 85.429 casos activos. Repetimos, hoy son 326 personas por la pandemia, por eso es importante usar tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Estamos a modo de toque de queda, acá en la ciudad de Cali, en el día número 17 de este toque de queda. El evento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé, hoy martes 13 de abril de 2021, con 326 fallecimientos, usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Siloé, Siloé, TV para el mundo entero en tiempo real.